¿Cómo participar en un foro en aulas web grado y aulas web posgrado? Un foro puede tratar diversos temas o debates. Si queremos incorporar un mensaje en alguno de ellos, simplemente seleccionamos la opción de responder, que se encuentra debajo del mensaje al cual queremos contestar. Esta acción despliega al editor de texto del entorno, el cual nos permite redactar nuestra respuesta. Además, el editor cuenta con una gran variedad de funciones. Por ejemplo, podemos cambiarle el formato a nuestro texto. Cambiar su alineación. Resaltar palabras o frases. Incrustar una imagen. Incluso también tenemos la posibilidad de agregar un audio. Incluso también tenemos la posibilidad de agregar un audio. Por otra parte, también podemos agregar archivos si es necesario. Finalmente, seleccionamos la opción de enviar al foro para guardar los cambios y listo. Ante cualquier consulta, te invitamos a completar los formularios que se encuentran en la página principal de ambos entornos. También puedes acceder a los diferentes tutoriales y guías que se encuentran en la mesa de ayuda docente y la mesa de ayuda de alumnos. Esperamos que puedas disfrutar de aulas web grado y aulas web posgrado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.